Penal Penal es lo que siente mi alma Porque esa mujer no entiende Que me hace perder la calma Mira, ve que tú me tienes cansado Te llevo por todas partes Y nunca tú eres feliz Mira, ve, mi amor si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo ¿Qué más quieres tú de mí? Que el avión encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero adiós Y pon su nombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Música Música Mátame Mi amor si no eres conforme Si a ti yo te lo di todo Que más quieres tú de mí Quiero adiós Que el avión encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero adiós Que el avión encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero adiós Que el avión encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero adiós Que el avión de quien te rode Que el avión encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero adiós Que el avión encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiero adiós